Panamá y el mundo siendo un hombre interiorano que me gusta trabajar los guitarristas van a tocar Torrente de Mesano y en el Torrente de Mesano se le canta a la mujer bonita al obrero, al campesino, a la humilde, a nuestro país, a nuestro planeta para Panamá y el mundo Maximino Chimino Rodríguez, Raulito Pinzón, Eladio Chirú y aquí está, el invencible herrero, hablamos de Rubén Moreno Gracias, Emilio Ahí va, guitarra, Chirú y Pinzón Hermanazo, Javier Guerrero Laida, señora Aquí no se puede zapatear mucho Ay, si tú te vas, más nunca cantaré Y acabará la pena Y pronto amará mi hombre El cantar, la mejorana No es cantar por cantar Debiéramos de llevar Décimas bellas y sanas Esto es lo que engalana Al inspirado cantor Se debe estudiar mejor Historia de toda clase Si todo esto se hace Jamás morirá el folclor Qué bien, qué bien Ahí vamos ¡Abra, guitarra! Raulito Eladio Ahí vamos, colega Compañeros Tradiciones Folclóricas Laila Gutiérrez Lastimosamente Ya usted sabe ¡Ay, hombre! Javier Guerrero Y señora El saludo Próximo miércoles Viene el encarga Hermano Oiga la abortuna mía Abortunita consentida Me parece estar llegando A mi tierra De ciricito Los ojos tuyos Amorcito Son los que me están matando Me gustan las cantaderas Oír un buen tamborito También el tambor Y pito También ir a una gallera Un tarrante De primera Si bien se puede escuchar Con la guitarra al sonar Que inspira un buen cantador Que es parte de mi folclor Nunca lo podré olvidar Gracias, Chimino Así es Hace la línea, compadre Póngalo por ahí, Javier Guerrero Ahí va Guitarra Ahí va, Mochiru Ahí vamos, Raulito Entrando en calor Vamos a coger la suave Chimino Porque Rato que no cantamos entre dos Yo la quiero a ella Laila Gutiérrez Ay, mi vida En torrente de mesano Debiéramos de cantar Un verso para expresar La vida del campechano Estos son versos muy sanos En donde mi contendor Pueda aspirarse mejor Y contestar sin problema Si se llevan estos temas Jamás morirá el folclor Así es ¡Vamos, guitarra! Y hay hombre, guitarra Sentimiento, muchachos でも No nos en bits Y hay hombre, guitarra Oiga la apuntura mía, apuntunita consentida La apuntura le se hizo que ella fuera muy bonita Cuando estoy lejos de ella siento que Dios me la quita Recuerdo cuando escuchaba a mi papá y a mi abuelo Que enfrascados en un duelo toda una tarde cantaba Oírlo a mí me gustaba porque cantaban bonito Por eso allá en Siricito, tierra donde yo nací Fue que a cantar aprendí desde que estaba niñito Así se hace Chimino Rodríguez Vemos guitarra Póngale sentimiento compadre Ahí Ja, ja, ja Dibújale Y vienen más Dígaselo guitarra Mírala 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 de nuestra creación también la improvisación practicar para surgir el cantar no es competir ni ver quién es el mejor sino que es darle valor a mi tradición hermosa si se llevan estas cosas jamás morirá el folgor ya está Rubén ahí vamos guitarra y vamos guitarra ¡Gracias por ver el video! ¡Guitarritas compañeras! Sé que amamos cantadores que hemos vallado unas veces y con palabras oeses pensamos ser los mejores acepto entre mis errores haberme portado mal pero disculpas formal al fanático le pido ya que a escuchar ha venido un mensaje cultural las hay ocho menos ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Hechachero! ¡Ahí vamos Raulito! y javier guerrero 26 de marzo pero vargas ricardo sánchez ricardo sánchez y yo y yo La guitarra Debemos tener presente el tema para otro encuesto Y para llevar buen gesto, manejar bien el torrente Siempre le gusta a la gente oír un verso de amor Yo lo canto con honor, siempre mímico y amable Y si somos responsables, jamás morirá el folclor ¡Qué belleza, Rubén! ¡Ahí vamos, muchachos! Gracias, Javier Si no hay un perro en la fiesta, no es fiesta Déjalo tranquilo que está solo Llega otro y se forma la baila ¡Aba! ¡Mira allá! La banda del San Cochón allí en el patio Allá es lo que vi, la talanquera fue lo que le guste el amigo Yocú ¡Chorizo! ¡Fuera! Oiga la apuntura mía, apuntunita consentida También la improvisación debe hacerse con altura Para conservar más pura nuestra linda tradición Acepto que esto es un don difícil pero esencial Por lo que el trovero actual Y al fanático se debe Debe hacer que éste se lleve Un mensaje cultural Y a pasos agigantados Iniciando en el primer torrente Aquí está ¡Qué bien, qué bien! ¡Ruebo Leno! ¡Maximino, Chimino, Rodríguez! ¡Rablito Pinzongo! ¡El Adiós Chirú! ¡Rablito Pinzongo!